Así es, según el Secretario de Salud en la región Richard Hill, esta cifra de mujeres embarazadas se ha incrementado ya que han asistido a consulta y de esta manera han entrado en lo que es el control epidemiológico gracias a la campaña informativa que han emprendido. Acotó que existen en la región también 468 casos de zika sospechosos, de los cuales 15 permanecen hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos de un centro público de salud acá en la entidad Zuliana. Veamos. Actualmente bajo vigilancia epidemiológica tenemos 90 mujeres que están asistiendo a la consulta prenatal para su control ya que ha padecido la enfermedad. Es función de incentivar lo que es la consulta prenatal, que asistan todas las mujeres embarazadas, que asistan a la consulta prenatal, que allí las están esperando para hacer todo un seguimiento, tengan contacto o no hayan tenido contacto con zika. Es un programa que se debe fortalecer y quien lo fortalece, ustedes mismas como madres. Por eso también le hago un llamado a las juntas parroquiales, a las juntas comunales, que donde identifiquen una madre que no está siendo tratada en la consulta prenatal, pues posteriormente la lleven de la mano a la consulta para poderla atender de la mejor manera para un final feliz, lo que es el término del embarazo y el producto de la concepción. El Secretario de Salud de la región exhortó a la colectividad a sumarse a las campañas preventivas y de esta manera evitar que el virus del zika se propague al no tener agua ni basura acumulada en sus hogares. Es la información que desde la entidad Zuliana nosotros podemos ofrecerles y con ella devolvemos este contacto a Caracas. Gracias.